Es muy importante que los cubanos en su esfuerzo social para lograr un cambio democrático en Cuba entiendan y conozcan una serie de conocimientos básicos sobre las tiranías y cómo el pueblo, cómo los pueblos históricamente se han movido en la dirección del cambio. Las tiranías o dictaduras nunca se instalan para el beneficio del pueblo sino para el beneficio del grupo que toma el poder. Las tiranías siempre elaboran justificaciones para su acción de perpetuarse en el poder. Es decir, quitarle al pueblo el derecho a escoger quién lo gobierna y el tiempo que durará ese gobierno. Ese derecho que le quitan al pueblo se llama soberanía. Por eso la burla mayor de las tiranías es cuando alegan defender la soberanía de la nación. La soberanía es del pueblo, de ustedes, no del tirano. Las tiranías, el grupo de individuos que ejercen el poder político de un país sin límite de tiempo, esa es la definición de tiranía, logran perpetuarse cuando la población no conoce las bases de apoyo que sostienen a esas tiranías. La primera base de apoyo de las tiranías son los militares. Los tiranos, especialmente los comunistas, cortejan a los mandos militares para que formen parte del partido comunista y así tener garantizado su respaldo. El cortejo a los militares lo hacen, además, de varias formas. Otorgándoles prebendas, privilegios como altos salarios, ascensos de grado, viajes al extranjero, privilegios de diversos tipos como automóviles de lujo, mansiones, cuentas bancarias en paraísos fiscales y muchas otras formas de corrupción. Segundo, otra forma es exigiéndoles que participen en la represión y crímenes contra el pueblo que comete la tiranía y así convierte a los militares en cómplices del tirano. Y una tercera opción es haciéndoles creer que el tirano defiende la patria frente a quienes la denigran o que los adversarios sirven a fuerzas extranjeras. Ese patriotismo que es manipulador y extremista es conocido como chauvinismo. Tiene un nombre porque es muy usual y es usado habitualmente por las dictaduras para justificar la persecución y el encarcelamiento de quienes se oponen a su perpetuación en el poder. Estos son los elementos básicos de las dictaduras, de las tiranías. Cómo usan a los militares para que los respalden en su poder a perpetuidad y además cómo pagan con corrupción por esos privilegios. Le entregan automóviles, mansiones, ascensos de grado, viajes al extranjero, etc. Y así ganan su complacencia.